¡Bolivia! Buenas noches, bienvenidos. Es viernes, vamos a despedir la semana como siempre, jugando por 50.000 bolivianos en la línea divisoria. Como todas las noches, estamos fiscalizados, normados y regulados por la AJ, por la Autoridad de Juegos, y contamos con la presencia de nuestro notario de Fe Pública para poner en juego el premio más grande de la televisión boliviana, ¡Los 50.000 bolivianos! ¡Aplausos para el señor Kevin Justiniano y aplausos para Mirko Danilo Fuentes! Cuando yo digo Mirko Danilo Fuentes, yo digo, ¿dónde está el cantante? ¿Dónde está el artista? Ese que dice, de los cachas. Un aplauso para Mirko, de los cachas, por favor. ¿Cómo andás, Kevin? ¿Todo bien? Todo bien, señor. ¿Cómo andás, Mirko? ¿Todo tranquilo? Muy bien, sí, sí, sí. Todo bien. Bueno, el sorteo lo ganó Mirko, ¿no es verdad? Sí, sí. Sí, entonces vamos a ir a un ratito con Kevin primero. ¿Cómo andás, Kevin? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? ¿Trabajás en la banca? ¿Hace cuánto? Año y medio ya. Año y medio. Te veo con una porera de comparsa, de fraternidad. Fraternidad. De fraternidad. ¿Qué fraternidad? Mal acostumbrado. Mal acostumbrado. Pregunto. Si hoy ganás la platita, ¿la platita es para vos? ¿Es para tu frater? ¿Para la frater? ¿Para la frater? ¿Todo? Todo. Así gané 50 mil bolivianos. ¿Y vas a hacer tu frater con 50 mil? ¿Qué no haríamos? ¿Qué no haríamos? Pero a ver, contame, ¿qué va a comprar ese terreno? ¿Va a construir algo? Una construcción, yo creo. Una construcción. Sí, perfecto. Ya tiene el terrenismo. Ya tenemos. Bueno, mi hermano, mucha suerte, Kevin. Lamentablemente, el sorteo lo ganó Mirko. Y es él quien empieza a jugar por 50 mil bolivianos. Brítete de lado, Mirko, por favor. Ya. Porque vamos a comenzar con vos mostrándote cuál es el camino para llegar a los 50 mil bolivianos. Pero primero quiero que me enseñe ese paso característico de los cachas. Sencillo. A ver. Ya. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Alemantando el pie hacia arriba. Más arriba. Más arriba. Ya, ya, espera, espera. ¿Cuánto tiempo es el bailecito este? Ya estamos otros 15 años. Pero no sé, te digo, ¿todas las canciones le meten así? No, no, no. Solamente un minuto. Ah, ya, bien. A lo mucho de la coreografía con mi hermano. Me asusté, es mejor estado físico que lo de la selección. Y eso, que hay más pasos todavía. A ver, otro más. A ver. A ver. No, pero eso es morenada. No, no, fue un ratito, viejo. Sí, a ver, a ver. ¿Cuál canción? El Tingu, está bien. El Tingu, a ver, la que estaba. Este está bien sencillo. A ver, a ver. Un, dos, tres. Vuelta. Un, dos, tres. Y aplauso. Mira, ¿y cuál es la parte sencilla? A ver, a ver, a ver. Pero no, a ver, no, a ver. Yo te voy a seguir porque quiero ver, a ver. Ven detrás mío. Tú me sigues. Ahora sí. Comienzas con este pie. Ya. Uno, dos, tres. Ahora vuelta. Vuelta, ahora sí. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelta. Ya le vamos a dar el bailario, pues. Va a llevar más tiempo contigo. Me parecieron cualquier cosa esto, Mirko. Mirko, querido. Sí, dime. Estás en Santa Cruz hace un buen tiempo ya. Así es. Estás tocando en varios lugares. Y este fin de semana, ¿tú vas dónde? Ah, voy a tocar en Tapecuá. En Tapecuá. Esta semana estamos en Tapecuá. Hago la invitación cordial de toda la gente que pueda venir a una alternativa más en las noches cruceñas a vivir con la música nacional en vivo. El folclore con los Cachas. En Tapecuá. Yo le voy a decir que conocí a los Cachas hace mucho tiempo. Más o menos el 2002. 2002, sí. 2002, 2003. Me lo topé en un boliche en La Paz y viví una noche inolvidable, espectacular. Talichos. Tienen no solo buena música, sino que mucha energía. Y le cantan a todo el país. Te digo que esa vez en La Paz cantaron el Viva Santa Cruz y les plantamos, parecíamos locales. Claro, hermano. Sí, sí. Pasamos espectacular, pasamos increíble. Por ahí vos nos conocés mucho del Tinku y resulta que cuando suena la música de los Cachas te baila un Tinku, te canta un Tinku y te dan ganas de bailar, te levanta y es mucha energía. Y con esa energía, Mirko, se me hace que hoy puede ser una noche muy, pero muy buena para vos para ganarte 50.000 bolivianos. Ya hiciste una gran parte, que es ganar el sorteo. Tenés la suerte de empezar el programa y todo depende de vos. Mirko, este es el camino para los 50.000 bolivianos. Mirá, en cada una de las rondas vas a ir acumulando platita. Vamos a empezar por 100 bolivianos, ¿ok? Vamos a empezar por 100. Y si llegás a la ronda número 10, con el control del juego, con el control del programa, sin haberlo cedido ninguna sola vez, vas a tener la chance de ganarte 50.000 bolivianos, ¿ok? ¿Qué harías con 50.000, Mirko, hoy? Como se decía, ¿no? Ya que estoy viniendo mucho aquí a Santa Cruz, me quiero comprar mi terreno. ¿Te gustaría comprar tu terreno? Claro, hermano. Mirá, vos ya se quiere aquí palantar en Santa Cruz y cantar en Santa Cruz todo el año. Ya, voy a abrir mi local, quizás. Sería bueno, sería bueno. Bueno, Mirko de los Cachas, vas a tener un máximo de 5 preguntas a lo largo del programa. Lo mismo para Kevin Justiniano, que en este momento está esperando su turno. Si te llegara el turno, Kevin, podés elegir un máximo de 5 preguntas y 5 juegos, ¿ok? Comenzamos con la ronda número 1. Mirko, ¿estás preparado? ¿Estás listo? Claro que sí, vamos. Muy bien. Quiero decir que Mirko está acá, mírenlo. Aquí está. Aquí estoy. Lo que pasa es que usted se puede confundir porque allá está Mirko, ¿no? Pero no es Mirko, en realidad este es Jerko, ¿sí? Jerko es el fotógrafo oficial ahora de Mirko. Le tocó estar al otro lado, digamos. Hecho a medida, es. ¿Ah? Mi fotógrafo, hecho a medida. Uy, pero se visten hasta igual, ustedes son pellacos. Me tienen que acompañar, tengo que vestir igualito. Pero está bien para actuar, pues, en el escenario, pero también así todo el día igual. No, no, no. ¿Qué color de canzoncillo te vas a poner así, Dios? No, no, no. Tampoco. Para venir acá y actuar. Solamente para las presentaciones públicas. Sí, después ya distinto. Perfecto. Bueno. Muy bien, señoras y señores, ronda número 1 para Mirko. La primera pregunta dice así. Canciones en portugués y sus intérpretes. ¿Ok? De un lado vas a tener canciones en portugués y del otro lado, intérpretes, vas a tener que enlazarlas. ¿Ok? Emparejarte. Esa es pregunta. Esa es la pregunta. Ya es la pregunta. El juego se llama La Pasta y se juega así, mira. La Pasta. Para superar este juego, el participante, utilizando una sola mano, deberá agarrar un fideo largo y enhebrar cinco fideos circulares colocados sobre la mesa. El tiempo que tienes para ello es de 90 segundos. Las canciones en portugués y sus intérpretes en La Pregunta. La pasta es el juego. Mirko, ya está calentando. A ver, a ver. Calentando, calentando como futbolistas. Ya, vamos a La Pasta. Ah, directo ya. O yo te iba a preguntar. No le pregunto entonces. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. ¿Te pregunto o no? Preguntame. Pregunto. ¿De qué lado de la línea vas a estar? Andate a La Pasta, si ya dijiste, andate a La Pasta. Andate a La Pasta, viejo. ¡Aplausos para Mirko! ¡Vamos a La Pasta! Muy bien, vamos Mirko. Mirko, es de lo que antes que lo presente en los brichos y con ustedes... Y ya entra y comienza a bailar antes que lo presente. Mirko, vas a tener 90 segundos. Tienes que agarrar La Pasta con una sola mano y de la puntita. ¿De acá? No, de la puntita, de la puntita, de la punta, de la punta, de la punta, Mirko. Comenzamos, 90 segundos, La Pasta. ¡Tiempo! ¡Vamos! Pero esto es una pichanga, mirá, pues tiene uno ya. Tiene dos. Tiene tres. Naciste para hacer esto, Mirko, mirá. Ya está. Ya está. ¡Ya está! ¡Ya venció el juego! ¡Tiene 100 bolivianos! ¿Sí? Vení, Mirko. Mirko, qué ridículo, ¿no? O sea, qué difícil. Qué ridículo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ridículo eso? No, está fácil, sí. No, leo, Herrera, porque siempre te seguía haciendo y cuando le dimos, ya está. Digo, ya, 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 ya. Pensé que tenía que ensartar todo, todo. ¿No la podías creer que eso, que por eso te podías ganar 50 mil bolivianos así en este programa? Ya. Tengo que presentar preguntas ridículas. Si es así todo, me parece muy bien. Tengo que presentar algo ridículo y después vos te podías ganar 50 mil bolivianos. Está bien, vamos por el camino. ¿Vamos por el camino? La primera ronda ya fue vencida. Ya tiene 100 bolivianos acumulados. Y vamos rapidito con la segunda, Mirko, ¿ok? O sea, continúo. El impulso. Ya. Pero claro, vos. Yo pensé que venía él. Si querés, si querés que vengan, vos perdés en alguno y se lo llevaron. No, mejor no, mejor no. Te digo, Mirko, lo único que entiende es su música y su baile, lo demás no quiso saber nada. Yo le expliqué ya todo lo que tenía que saber, pero se lo vamos a volver a explicar. Mirko, vos vas a jugar hasta el momento que perdás, ¿ok? Cuando vos perdás, te vas a sentar y le va a tocar a Kevin. Si vos no perdés, Kevin es público. Vino a mirar, ¿ok? Eso depende de vos. Depende de mí, depende de mí. Vamos, Mirko. Ronda número 2 para Mirko. Mirko, tenés, Mirko, una pregunta sobre aplicaciones divertidas y su concepto. ¿Cómo vas con la tecnología? Regular. ¿Smartphones, las tablets, esas cosas? Regular. Regular, regular. Bueno, esto es sobre aplicaciones divertidas y su concepto. Estoy hablando de la pregunta. El juego se llama A Rodar y se juega así. A Rodar. Para este juego, el participante deberá hacer girar en línea recta una lata de conservas sobre una pasarela de 5 metros de largo por un metro de ancho, sin hacer que toque los costados. Para lograr superar este juego, tienes dos intentos. Muy bien, Mirko Fuentes. Está en la ronda número 2 y tiene que decidir si irse por las aplicaciones divertidas y su concepto en la pregunta o decidirse por su segundo juego en A Rodar. Mirko, ¿de qué lado de la línea vas a estar? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué hacemos, Mirko? Se va para el juego. Un segundo aplauso, entonces, va a intentar A Rodar. ¿Está bien? Mirko, tenés dos latas de la línea divisoria y tenés dos chances. Si lo lográs en la primera, por supuesto, no hay para qué, lancés la segunda. Lo que tenés que hacer es lanzar rodando esa lata y que llegue hasta el final sin tocar los bordes. ¿Ok? Veamos si puede, Mirko. Comenzamos. ¡Ya! ¡Vamos, Mirko! Tengo una más. Mirko, la primera no se pudo. Tenés una sola más. Una sola lata. Un solo intento más. Démosle aplauso a Mirko, por favor. ¡Vamos, Mirko! ¡Vamos, Mirko! Mirko, comenzamos. ¡Ya! ¡Vamos, Mirko! ¡Aplausos! ¡Vamos, Mirko! Vamos, Mirko, venga, por favor, nuevamente, Mirko. Uy, te no puedo creer. Bien, Mirko, querido. Bien. ¿Te veo medio huevo? No, claro, claro. Estoy emocionado. Estás revolucionado, ¿no? Sí, primera vez que estuve en Z, así, increíble. ¿Te está pasando bien? Pero claro, estoy nervioso. Pero mira, ¿as visto cómo ha hecho esa carambola? Por veo, ¿no? Sí, sí. Está muy bien, muy bien. Yo decía, estaba así. Mirko, querido, estás espectacular. Lo estás haciendo muy bien. Ya. Mirá lo que acaba de pasar. A ver. Ya acumulaste 100 bolivianos en la primera ronda y en esta segunda cambiaste 200 bolivianos por 250. Ya. Y lo más importante de todo es que vos seguís teniendo el control del juego y que seguís jugando para ganar esta noche 50.000 bolivianos. ¡Vamos! ¡Qué energía que tiene Mirko! Si a usted le hace falta un poquito de energía, este es el consejo para usted. Mirko. Gracias, Pablo. Ahora vamos a ponerle energía al programa. Junto a Res Energy. Que es una bebida energética con un delicioso y refrescante sabor total. Te acompaña en tus locuras, refresca tu salida y te da energía para que el cansancio no pueda robarte los mejores momentos. ¡Nonstop! Súbete la energía con Rush. ¡Rush Energy! ¡Nonstop! Para no parar y, por supuesto, para intentar de que Mirko no pare hasta el final del programa y pueda ganar el premio más grande de la televisión boliviana. Mirko, te cuento que hasta ahora... Muy bien. Vas muy bien. Y serías la primer persona en ganar los 50.000 bolivianos en caso de que ocurra. Se han ganado 25.000, se han ganado 10.000, pero todavía los 50.000 no los ganó nadie. Ok. Se me hace que esta puede ser tu noche, viejo. Pues... Te veo con cara de 50.000 bolivianos. Bien. De verdad. Me gusta eso. Vamos, mi hermano. Vamos, Mirko. A vos te gusta lo único no le gusta de Kevin, que me está mirando feísimo cuando yo digo eso, porque, por supuesto, él quiere tener su chance. Obviamente. Va a depender de Mirko y de esta ronda número 3. Mirko. La próxima pregunta es de personajes de villanas en novelas mexicanas. ¿Sos novelero? No. ¿Fuiste novelero? No. Nunca. No. No sos Miranovela. No digo. Bueno, lo bueno en la línea de visoria es que siempre tenés... El chance del juego. La chance de elegir. Sí. El juego que lo presenta María Fernanda Flores se llama La Fruta Prohibida. Fruta Prohibida. En este juego, nuestro participante estará ubicado al frente de un bol lleno con 50 manzanas, 47 rojas y 3 verdes. El juego consiste en que debes sacar las 3 manzanas verdes con la boca y sin ayuda de sus manos. Para poder completar esta prueba, cuentas con 30 segundos. Mirko, ¿siempre con la boina? Exacto. ¿Siempre con la boina? Es mi característica. ¿En todas las presentaciones? En todas. O sea, no traerís, digamos, una foto sin boina. Ni para bañarme. ¿A qué olerá esa boina, viejo? No sé, hermano. Claro, si no te bañás ni siquiera. Qué barba. O sea, no te puedo pedir que te saquen la boina para que te vean así. No, no. Creo que me dieron las preguntas. Ya. Mirko, le estoy hablando a otra cosa y me dicen que me dieron las preguntas. Me dicen, Mirko, no puedo charlar con Bobby. Vos ya estás desesperado por irte. De una vez, entonces. No. ¿De qué lado de la línea vas a estar, Mirko? ¿Cómo es? Mirko. Mirko. Mirko, le pregunta al brother. Estás fregado. Mirko. Ya, vamos al juego. Ya, vamos al juego. Vamos al juego, entonces. Vamos, Mirko. Vamos a fruta prohibida. Y vamos a intentar sacar esas tres manzanas. Venite de este lado, Mirko, por favor. ¿Qué me decís, Mirko? ¿Cuántas manzanas? Tres manzanas verdes. ¿En cuánto tiempo? Oye, Mirko, los videos son al fósforo para vos, ¿no? Nosotros nos los ponemos y vos ni los mirás. Mirko, tenés 30 segundos. Y tenés que trasladar tres manzanas verdes al bol que tenés al lado tuyo, ¿ok? Para acumular 500 bolivianos. Comenzamos. ¡Tiempo! ¡Vamos! Bien, Mirko, tiene una. ¡Vamos! Le quedan tres segundos a Mirko. ¡Tiempo! Mirko, lamentablemente, tengo que invitarte a sentar. Quiero verlo sentado, Mirko. ¿Será que se aguanta estar quieto, Mirko? Es medio inquietón, ¿no, Mirko? Pareciera que tiene alguna cosa. Voy a decir, mira, que le fue todo el tiempo en chancha. Quiero verte sentado, Mirko. A ver si te podés quedar sentado. Ahora, viene acá a la línea divisoria a retomar el control del juego. O a tomarlo más bien por primera vez. ¡Kevin Justiniano! ¡Aplauso para él! Vamos, Kevin. Tu turno, Mirko. ¿Qué pensaba cuando Mirko en las dos rondas, así como si nada, hizo el juego y le ponía? No, se veía bueno el tiempo. Se veía bien, ¿no? Se veía bien. ¿Por qué decís se veía? Se cayó ahora. El último, bueno, parece que... La chamoneó. Bueno, te voy a mostrar a partir de este momento vas a jugar vos y cuánto podés ganar, ¿ok? Dale. Mirá, tenemos acumulados 250 bolivianos. 50.000 bolivianos ya nos perdimos, ¿ok? Ya nos jugamos por 50.000. Pero igual, tu fráter puede tener muchas esperanzas y expectativas de comenzar a construir. Porque vas a poder ganar esta noche 25.000 bolivianos. María Fernanda, vamos con vos. Por supuesto, ahora voy a hablarles de Inba, que nos traen sus deliciosas milanesas, nuggets, pop chicken, hamburguesas, alitas, chicken fingers, sabores únicos para ti. Disfruta de Inba, sabor tradicional con su nueva imagen. La calidad que pesa, la calidad de Inba está presente en la línea divisoria a esta hora de la cena para ofrecerle a ustedes los nuggets y que los preparen en muy, muy poquito tiempo, de manera muy fácil para disfrutarlos en familia. Querido Kevin, está tu fraternidad, hay algunos miembros de tu frate, esperando que vos, por supuesto, podás ganar los 25.000 bolivianos. Para eso tenés que vencer 7 rondas que quedan, ¿ok? Dale. Y vamos a irte a poquito, vamos a ver qué elegís en tu primera ronda. No te olvides que tenés un máximo de 5 preguntas y 5 juegos, ¿ok? La pregunta que viene a continuación es sobre actores principales en películas emotivas. ¿Sos de ir al cine? No. ¿No mucho? No. Vamos a presentarte el juego, tu segunda opción, mirá. Basquetboleando. En este juego, nuestro participante debe saltar sobre un trampolín y lanzar los balones para encestar. Para poder superar esta prueba, debes embocar al menos 3 de los 10 balones dentro del aro. Bien, Kevin. ¿El cine o el deporte? ¿Las películas o basquetboleando? ¿De qué lado de la línea vas a estar, Kevin? ¡Vamos! 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 ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la frater? ¡Vamos! ¡Vamos! Kevin, ¿qué hacemos? Vamos por el juego. ¡Se va al básquetboleando! ¡Vamos! ¡Aplauso para Kevin! Bien. María Fernanda acompaña a Kevin. Tenemos 10 balones de básquet y tenemos que lograr encestar al menos 3, Kevin. Kevin, primero te voy a pedir, a ver, mostrarnos un saltito. Solo salto. Te cuento que no vale eso. Tienes que despegarte de la cama, ¿ok? Perfecto. De la cama elástica, el trampolín. Tienes que despegarte del trampolín y lanzar para encestar al menos 3 balones. ¡Comenzamos! ¡Ya! ¡Vamos! Tiene el primero, vamos. Tiene el segundo, vamos. Tiene... No. Tiene... ¡Sí! ¡Aplauso para Kevin! ¡Sí! 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 Igual que el primer juego de Mirko, una ridicule lo hiciste ver bien. Patilingo, ¿no? ¿Cuánto tiraste? ¿Cinco segundos? Nada. Algo así. Muy, pero muy bien. Necesitaste solo de 4 pelotas. Tenías 10 para encestar 3. Necesitaste solo 4 para lograrlo. ¿Ves que aquí nosotros queremos regalarle plata? Bien. De una vez. Es así la cosa. Queremos regalarle plata y le hacemos estos juegos ñañaca para que ustedes se los puedan ganar. Por supuesto. Señoras, señor. Consejo ahora. Y luego seguimos jugando con Kevin Justiniano por 20 minutos. 25.000 bolivianos. Ahora un consejo de Pil y Soda Fruit. Porque pensando en tu salud, Pil te trae Soda Fruit. La única bebida de frutas gasificada, sin conservantes, sin colorantes, sin cafeína y sin edulcorantes. Con 30% menos de azúcar. Con añadidos de fibras naturales que mejoran el sistema digestivo y enriquecida con vitaminas C y E. Disfruta de un placer saludable 100% natural. Y con añadido del gas. Soda Fruit explota a lo natural. A lo natural de la fruta, Pil le puso lo divertido del gas y así nació Soda Fruit. Conseguila en cualquier supermercado del país o en las tiendas de barrio y disfrutala porque está muy, pero muy buena. Buena está la noche Kevin. Queda todavía mucho programa. Acabamos de terminar recién la primera parte del primer bloque. Nos vamos a ir al primer corte. Cuando volvamos seguís vos con el control de la línea divisoria hasta que a vos te tinte. Hasta que podás demostrarle a tus fráteres, a tus amigos, al país, que esta noche te vas con 25.000 bolivianos. Vamos al corte, ya venimos Bolivia. No se mueva de ahí, hay mucho más. Ahora puedes seguirnos en Facebook como La Línea Divisoria Oficial. Al darle me gusta tienes la posibilidad de participar en el programa y ganar hasta 50.000 bolivianos. Bolivianos, en una noche, junto a Pablo Fernández. ¿De qué lado de la línea vas a estar? Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos.